Integrantes del Sindicato Único del Personal Académico del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas, Subtaco Báez, realizó la toma de las oficinas centrales del subsistema para exigir a la directora general Mirna Garza Ramírez el respeto a su contrato colectivo de trabajo, entre los que destaca la publicación de tres convocatorias para promoción docente. El primero y que tiene que ver con incluso la reforma educativa es la falta de publicación de tres convocatorias de promoción docente. ¿Cuáles son estas? La primera es para aquellos maestros que quieren incrementar horas, que ya tienen definitividad, que tienen una base, pues no ha salido publicada la convocatoria para promoción docente, se le llama por crecimiento en horas. Esta se publica en el Diario Oficial de la Federación el 29 de septiembre del año 2019 y ya estamos en el 2022, entonces no ha salido publicada esta convocatoria. También estamos exigiendo la publicación de la convocatoria para promoción docente por cambio de categoría. Estas plazas son las que nos van dejando los maestros que se jubilan, los maestros que desafortunadamente llegan a fallecer o que renuncian o los despiden. Esas plazas de estos 20 maestros que estuvieron con nosotros ya están autorizadas, ya es un techo presupuestal autorizado de la federación y del propio presupuesto estatal, que les acaban de suspender a los poquitos maestros que sí tenían una promoción, un incentivo, que tenían el K1, es un incentivo, es un 24% del salario que cada maestro percibe, se los acaban de suspender y de retirar la quincena pasada. Pero el artículo décimo segundo transitorio de la Ley General del Sistema para la Carrera de Maestros y Maestras estipula que mientras no salgan publicados los programas de promoción docente por incentivos para los maestros, no le puedes retirar los incentivos que ya tienen. Además denunciaron dos casos de presunto nepotismo por parte de la directora general. Nos dicen del plantel Miguel Ausa que acaba de llegar una persona, nos dicen que fue el excandidato a presidente municipal de Miguel Ausa, entiendo que por Morena, y que se le acaba de dar una de las plazas más altas. El tema de una trabajadora que se trajo la directora del plantel Chalchihuites aquí a oficinas generales, sin ninguna normatividad y sin ningún procedimiento al respecto. Para que se pueda dar un movimiento de esa naturaleza, primero se tiene que respetar el reglamento de la Comisión Mixta, que haya una vacante aquí en el centro de trabajo, que se haya ofertado al personal que tenemos en el centro de trabajo y después abrirlo a los demás planteles, pues ellos se brincaron todo tipo de normatividad. Son movimientos ya totalmente unilaterales, de los cuales nosotros como sindicato y representantes de los trabajadores no estamos de acuerdo. Esos son los temas prioritarios que queríamos darles a... Finalmente informó que de no resolver los siete puntos de su pliego petitorio, estarán realizando un paro indefinido que abarcaría todos los planteles de este subsistema. Vamos a tener que implementar otras medidas de mayor exigencia, quizás pensando en un paro indefinido, no solamente aquí en oficinas centrales, sino en la totalidad de los planteles en el estado. Con imágenes de Elías Arzuriano para B15 Zacatecas, Alejandra Márquez.